Hola chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Nechi, bienvenidos a este nuevo video para mi canal. En este nuevo video vamos a estar viendo distintos conceptos de sets y demás cosas para esta actualización de verano en Wrestle High. Así que sin nada más que decir, les recomiendo que se suscriban al canal y ahora sí, comencemos con este video. Bueno, antes que nada, también les quiero decir que estos conceptos no son sets o demás objetos que van a ser añadidos en el juego, sino que son conceptos que tal vez tengan la chance de poder ingresar en el juego. No todos están 100% seguros y es muy poco probable de que estos sean así. De todas formas, les voy a estar mostrando muchísimos, muchísimos conceptos. Empecemos por este set que se llama Jellyfish Princess, creado por Amshiex. Esta es una chica que creó este set que me parece precioso, pero de todas formas yo los veo que son increíbles. Este set es un set que sería hermoso dentro del juego y a mí me encantaría que este set salga dentro del juego, ya que es un set muy lindo y la verdad que tiene muchísimos detalles. Y además tiene distintos detalles de corazones y muchísimas otras cosas más, como brillos. Realmente este set yo creo que será, si es que lo llegan a poner, un set muy costoso y la verdad que me encantaría poder tenerlo en el juego. Pasando a otro concepto de la misma chica Amshiex, tenemos un Summer Halo 2021 en vez de Mermaid, un Summer Halo, o sea, un Halo de verano. La verdad este Halo me encanta, son algunos detalles de un sol primero que nada y tenemos distintos animales acuáticos en el Halo, dentro del Halo tenemos peces, tenemos medusas, cangrejos y demás, demás animales. Realmente me encantan los detalles de las algas, de las alas y la verdad que a mí me encantaría poder tener este Halo en el juego, se ve súper lindo. Y además que esta persona fue la creadora del concepto de Lucky Halo. Así que tal vez pueda tener la chance de tener otro concepto más en el próximo Halo de Rojo High. Finalmente otro concepto de la misma persona, Amshiex, nos mostró estos stickers que ella hizo sobre los Halos que todavía no tienen su propio sticker. Tenemos el Halloween Halo 2020, el Winter Halo 2020, el Valentine's 2021, el Lucky 2021 y el Spring 2021. Yo realmente necesito estos stickers en el juego y yo siempre los pongo en mi perfil, por si alguna vez me encuentran y quieren saber los Halos que tengo y los que tradeo, siempre los pongo a los stickers dentro y realmente necesito ya estos stickers en el juego, son súper lindos estos stickers y realmente necesito ponerlos en mis diarios porque son hermosos. Así que espero que puedan ponerlos pronto. Pasando a otro set, tenemos este set de Broken que se llama Spring Ribbons o Spring Ribbons, no sé muy bien cómo pronunciarlo. Pero este set tenemos dos transformaciones, de chico y de chica. Este set además de ser de chico tiene pantalones, que si todavía no lo saben iba a haber un set con pantalones que después no estuvo, así que tal vez este sea el set con pantalones. De todas formas este set es hermoso, es súper tierno y la verdad que me encantaría poder tenerlo en el juego. No es tan de virano pero es también un poco más de primavera ya que es súper lindo, está muy abrigado y la verdad que los lazos y los detalles lo hacen hermoso a este set. Realmente me encantaría tener este set en el juego como ya dije y espero que ustedes también quiero que me dejen sus opiniones en los comentarios. Pero yo estoy enamorado con este set. Finalmente tenemos este set creado por Sebi que se llama Spring Outing, que en sí son dos sets en uno supongo, que tenemos distintas piezas. Tenemos un bodice, una falda, unos zapatos, un sombrero y una cesta. Realmente este set me parece increíble, me encanta un montón todos los objetos. Lo que creo que no va a ser posible es que hagan otra vez esos zapatos ya que se van a parecer a los Chicken Heels o a los pata de pollo. De todas formas el set me encanta, me hubiera encantado muchísimo más si también hubiera habido una transformación para chico con pantalones. Porque realmente estoy muy emocionado y quiero que estos pantalones salgan ya en Royal High. Quiero que me cuenten ustedes que creen sobre este set. Bueno gente, antes de dejar este video quiero decirles que todas las redes sociales de estos creadores las van a tener en la descripción. Y además les recomiendo que se suscriban y que me sigan en mis redes sociales. Activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en ver mis videos. Dejen un buen like y ahora sí gente, nos vemos en próximos videitos. Chau, chau.